¿Quieres conocer mi secreto para envejecer dos veces más lento? En mi rutina de día y de noche no puede faltar mi serum H-Proteum, que actúa frente a los cinco signos de la edad. Después de limpiar y secar mi rostro perfectamente, coloco cinco gotas en la palma de mi mano y lo aplico en rostro y cuello, en movimientos hacia afuera y hacia arriba. Repito estos movimientos tres veces. Me encanta esa sensación en la piel. Prueba la biotecnología patentada de H-Proteum. ¡Gracias!